Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Sa Sultan. Ella fue una princesa otomana que pasará la historia por ser una de las tantas hermanas que tuvo el sultán, Solimán el Magnífico, siendo mujer recordada por ser muy piadosa y bondadosa, además de ser una de las hermanas preferidas de dicho gobernante otomano. Esta biografía es realizada por petición de Emilio Olmos. Sa de la dinastía Osmanlí nació en el año 1500 en la ciudad de Trevisonda, en el Imperio Otomano, actualmente en Turquía. Fue hija del sultán otomano Selim I, pero se desconoce quién fue su madre, siendo hija de alguna de las concubinas que tuvo dicho gobernante en su harén. Se duda sobre cuál fue el verdadero nombre de esta princesa, ya que se cree que Sa es tan solo una abreviación de su nombre real. Algunas versiones parajan distintos nombres, como Sagi, Sá Cubán, Devlet, Sá o Sagi Cubán, siendo este último el más aceptado por algunos historiadores o escritores. Cuando la niña nació, su padre aún no era sultán del Imperio Otomano y tan solo ejercía para entonces como gobernador en la ciudad de Trevisona, siendo su abuelo, el sultán Vallecis II, quien gobernaba en ese momento en dicho imperio. Se desconoce cómo fue la infancia de esta princesa, pero algunos historiadores creen que pudo haberse criado junto a sus hermanas en la ciudad de Trevisonda, y tal vez posteriormente pudo haber acompañado a su hermano Solimán hasta la península de Crimea, lugar donde fue nombrado por su abuelo, el sultán Vallecis II, como gobernador de Caffa, siendo actualmente esta ciudad conocida como Feodosia. En el año 1512 falleció su abuelo, el sultán Vallecis II, algo que le permitió a su padre, el príncipe Selín, el convertirse de manera oficial en el nuevo sultán del Imperio Otomano, bajo el nombre de Selín I. Al convertirse su padre en el nuevo sultán del Imperio Otomano, éste reclamó la presencia de todos sus hijos en la ciudad de Constantinopla. Después nombró a su hijo Solimán como gobernador de la ciudad de Manisa, para que éste se fuese familiarizando con la gobernación del Imperio Otomano, siendo muy posible de que Sá y muchas de sus hermanas acompañasen a su hermano en este nuevo destino. En el año 1520 falleció su padre, el sultán Selín I, convirtiéndose así su hermano Solimán en el nuevo sultán del Imperio Otomano, bajo el nombre de Solimán I el Magnífico. El nuevo sultán y su harén se instalaron en la ciudad de Constantinopla, lugar donde la princesa acabaría siendo entregada el matrimonio a un hombre llamado Lutfi Pasa, un alto funcionario de origen albanés que llegó a ejercer como gobernador de distintas ciudades que formaban parte del Imperio Otomano. Celebrándose este casamiento alrededor del año 1523, tiene para entonces la princesa unos 23 años de edad en el momento de la unión, y él unos 35. Otras versiones sugieren de que este casamiento se celebró en el año 1539, fecha en la que Lutfi Pasa se convirtió en gran vizir del Imperio Otomano. Se duda sobre cuántos hijos llegó a tener exactamente la pareja. Hay constancia de que su marido, Lutfi, había estado casado anteriormente con otra mujer, con quien llegó a tener dos hijos. Además de que se sabe que su esposo llegó a tener al menos tres hijos más, ya fuese con otra concubina o consorte. Pese a que se duda si la princesa Sá fue la madre de algún de los hijos varones del gran vizir Lutfi Pasa. Hay constancia de que ella se alumbra al menos a una hija, fruto de este matrimonio, la cual se llamó Esmehan Baharnath. Esta hija se llegaría a casar y tuvo descendencia, pero se sabe que también sufrió durante una buena parte de su vida de depresión, muriendo en una edad temprana a causa de un deterioro físico o mental, aunque otras versiones sugieren que se acabaría quitando la vida a causa de sus estados depresivos. En el año 1541 se produjo un suceso que ocasionaría que el matrimonio se acabase divorciando y que su marido cayese en desgracia, perdiendo así su cargo como gran vizir. En dicho año, su esposo ordenó castigar públicamente a una mujer que ejercia la prostitución para poder mantener a su familia, siendo esta descubierta mientras mantenía relaciones íntimas con nombre. El gran vizir Lutfi Pasa ordenó que se castigase duramente a dicha mujer por adúltera, llevándose hacia cabo la mutilación o el abrazamiento de sus genitales en público y ante la vista de todos los presentes. La princesa Sa se acabaría enterando de tal suceso por parte de los eunucos de palacio, así que en aquella misma noche la hermana del sultán le reprocharía a su marido el haber castigado de una manera tan horrible a aquella mujer, llamándole cruel e insensible. Las palabras de la princesa ocasionaron que su marido cogiese una maza de hierro que tenía cerca, y lleno de ira se abalanzó contra ella con la intención de golpearla con gran violencia, pero los eunucos y las concubinas que se encontraban allí presentes reaccionaron rápidamente, consiguiendo reducir y desarmar al gran vizir que se mostraba lleno de ira contra su esposa. Se sabe que Sa era una princesa muy religiosa y conservadora que se mostraba en contra del adulterio y de la prostitución, pero el hecho de que su marido hubiese castigado y humillado de una manera tan brutal a una mujer en público fue motivo suficiente para encararse a su esposo, considerándolo un acto impuro y aberrante el haber obligado a una mujer el mostrar sus genitales públicamente para ser castigada. Según se cuenta, cuando su marido fue reducido por los eunucos y las concubinas que se encontraban allí presentes, la princesa ordenó a sus sirvientes el golpear a su desarmado esposo y posteriormente se quejó ante su hermano el sultán Solimán, el cual ordenó de inmediato la expulsión de su cuñado de palacio, destituyéndole de su cargo como gran vizir y exiliándole. También le permitió a su hermana el poder divorciarse. Según se cree, Sa no volvió a casarse tras divorciarse de su marido, pero algunas versiones sugieren que pudo haberse casado hacia el año 1551 con un sufí y jeque conocido como Merkez Efendi, con quien practicó durante su breve matrimonio el sufismo, siendo ambos grandes seguidores de estas creencias. Hay distintas versiones sobre su matrimonio con el jeque, Merkez Efendi. Una de ellas dice que este hombre no fue su segundo marido, sino el primero, casándose en primeras nupcias con dicho jeque, y en segundas nupcias con el gran vizir Lutfi pasa. Pero esta teoría es un tanto discutida, porque de ser así se desconoce el motivo de su primer divorcio, sino más ha aceptado el hecho de que el jeque sufí fuese su segundo marido, durando aquel segundo casamiento tan solo un año, debido al que Merkez Efendi murió en el año 1552. Según cuenta una versión, la princesa y dicho jeque se conocieron en el año 1536, cuando ella acompañó a su hermano, el sultán Soliman, a un viaje por la isla de Corfu, y cuando se encontraba regresando junto a su marido, Lutfi pasa de dicho viaje. La pareja fue atacada por unos ladrones a su paso por la ciudad griega de Ioannina. Pero en el momento en el que estaban 100 asaltados, apareció en escena el jeque Merkez Efendi junto a sus hombres, salvándose al matrimonio de una posible muerte. Tras ser salvados, Sa y su marido Lutfi pasa, empezaron a practicar el sufismo y se convirtieron en grandes seguidores del jeque. Según creen algunos, Sa nunca se iba a casar con dicho jeque, debido a que entre ellos existe una gran diferencia de edad. Pero sí hubo entre ambos una unión espiritual, siendo la princesa una de sus mayores y principales seguidoras. Sa fue descrita en su tiempo como una mujer piadosa y bondadosa, que estaba completamente entregada a la caridad y a la religión, siendo vista en muchas ocasiones como un modelo a seguir para muchas mujeres otomanas, por su bondad, gentileza y por sus virtudes. La princesa ordenó construir en el año 1556 su propia mezquita en el distrito de Eyup y posteriormente una escuela en el distrito de Selibri, ambas en Estambul. También suele acompañar a su cuñada, la sultana Hurren, en las labores de caridad, en las que ésta participaba, siendo muy habitual su presencia en comedores, orfanatos y en casas para pobres. Se sabe que Sa fue una de las hermanas más cercanas al sultán Soleimán. Este disfruta de su compañía y estaba orgulloso de su comportamiento, convirtiéndose en una de sus hermanas preferidas. Es más, hay constancia que tras divorciarse de su marido, el gran visir, Lutfi, pasa. Ella lleva una vida tranquila y modesta en el palacio de Toskapi, permaneciendo muy cerca de su familia y del harén del sultán, hasta que finalmente falleció hacia el año 1572, cuando tenía alrededor de 72 o 73 años de edad. Sus restos mortales descansan en la mezquita de Yavuz Selin, en la ciudad de Estambul, en Turquía. Sa fue una de las tantas hermanas que llegó a tener el sultán Soleimán el Magnífico, aunque muchas de ellas han caído en el olvido, al no conservarse apenas datos sobre ellas, siendo tan solo unas pocas las que lograrían pasar a la historia, ya sea por su vida personal, por los pocos registros que se conservan de su vida, o por las numerosas versiones que existen sobre ellas. Como algunas de sus hermanas, la vida de Sa está basada en suposiciones o en las distintas versiones que se han ido extendiendo con el paso del tiempo o por los historiadores, pero sé constancia de que fue una mujer muy piadosa y bondadosa, que dedicó parte de su vida a la religión y a las obras de caridad, siendo habitual verla visitando lugares para necesitados, como orfanatos o comedores públicos. También se sabe que fue una de las hermanas que permanecieron más cercanas al sultán, siendo junto a su hermana, Hatice, una de las hermanas preferidas del gobernante otomano. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Sa Sultán. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Emile Olmos también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que hayan sido vistas como un modelo a seguir por las mujeres de su época. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!